El Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, reveló que según la encuesta realizada bajo el programa Planet Youth, el 8% de la población tiene contacto con sustancias adictivas. Sin embargo, se ha detectado que niños comienzan a experimentar con sustancias adictivas legales, como el alcohol y el tabaco, entre los 8 y 13 años de edad. El lugar en el que empiezan con esta experimentación, en primer lugar, es la casa y después es la calle. La persona que se los proporciona es un familiar y posteriormente es un amigo. Solamente el 20% de los jóvenes hacen alguna actividad deportiva como factor protector, aunque en esta segunda encuesta empezamos a ver que se ha incrementado significativamente en la mayoría de los municipios. Los niños que han hecho alguna actividad física en función de que los municipios han implementado políticas públicas para acercarlos a los centros deportivos sin costo, por mencionar solamente algún ejemplo. La encuesta Planet Youth se aplicó a estudiantes de tercer grado de secundaria para conocer si han tenido contacto con alguna sustancia legal o no legal, debido a que este programa contempla la prevención primaria para evitar que los jóvenes antes de los 18 años tengan contacto con alguna droga o sustancia legal nociva para la salud. Este modelo islandés ha tenido un modelo eficaz y por ello se replicó en el estado de Guanajuato para evitar las adicciones desde temprana edad. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.